Hola, en estos días he interactuado con muchas empresas, con muchos colaboradores de compañías y hay un comentario generalizado, hay una queja constante y es que la gente siente o percibe que hay exceso de reuniones lo que coloquialmente nosotros conocemos como reunionitis señores líderes, señores jefes, las reuniones son buenas si solo si tienen un único fin, apoyar acompañar, gestionar pero si son reuniones de seguimiento este nombre tan feo para el mundo empresarial no aportan cuando una persona, un funcionario, siente que en el día tiene muchas reuniones sencillamente se predispone para asistir a las mismas su actitud de aportar en ese proceso, en esa reunión no es el mismo si las mismas se hacen de forma moderada que la gente no sienta que está perdiendo exceso de tiempo en reuniones que no aportan nada en las famosas reuniones de seguimiento los invito, si vamos a hacer reuniones, hagamos reuniones de acompañamiento para determinar en qué podemos acompañar a las personas en qué podemos apoyar, en qué las podemos desarrollar qué necesidades, qué falencias tienen y cómo nosotros como líderes podemos ayudarles el tema de las reuniones debe reducir sentimos que se hacen muchas reuniones esa es la impresión de la gente con la que he interactuado en esta cuarentena sienten que hay exceso de reuniones lo que conocemos, como ya lo dije, reunionitis por ende, la gente siente que está perdiendo tiempo solamente quería hacer este aporte humilde para las personas que tienen equipos realmente valoren y dimensionen y cuestionense si las reuniones que hoy están haciendo con sus equipos le generan valor o destruyen valor o es una pérdida de tiempo recuerden, hacer reuniones de acompañamiento mi nombre es Ovidio Peña y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube cordial saludo